Acrobatics and mathematics, tongue-to-look mechanics, and accent tactics, spitfire, I spit ass. Me iré por unos días. Sean buenos chicos. ¡Sí! ¡Adiós! ¡El diente malvado! Estoy muy cansado. ¿Podrían jugar solos? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Se quedará allí todo el día! ¡Wolfo juega los videojuegos! ¿Y qué va a hacer Lucy? ¡Vamos de fiesta! ¡Vaya! ¡Cuánta comida! ¡Los dientes de Lucy tendrán que trabajar mucho! ¡Tengo mucha hambre! ¡Tengo que comer algo! ¡Oh! ¡No queda nada de comer para Wolfo! ¿Dónde está la comida chatarra? ¡Luce! ¡Te comiste toda mi comida! ¡Te comiste toda mi comida! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los dientes de Lucy se están debilitando! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Los dientes de Lucy se están debilitando! ¡Oh, pequeña! ¡Los dientes se han convertido en dientes malignos y están empezando a devastar! ¡Lucy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Lávate los dientes ahora! ¡Sí! ¡Ataque! ¡Hurra! ¡Los ángeles están de vuelta! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Wolfo! ¡Gracias! La pasta dental arcoiris. ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Cepíllate los dientes! ¡Vamos! ¡La pasta dental arcoiris! ¡Cepíllate los dientes! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hola! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¿Cómo hiciste tus dientes así? ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a tus dientes? ¡Oh, cielos! ¿Ah? ¡Mami! ¿Lo ves? ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Emm! Las frutas también son dulces, así que igual pueden dañar tus dientes. Esta pasta dental es mejor para tus dientes. Recuerda cepillarlos correctamente como te indican tus papás. ¡Diente joven, diente viejo! ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? ¡Mami! ¿Por qué Jenny no tiene dientes como Lucy? Los tendrá pronto. ¿Jenny? ¿Por qué Jenny no tiene dientes como Lucy? ¡Alto! ¡Wolfu! ¡Es lo que querías! ¡Guau! ¡Bien! ¡Wolfu! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh cielos! ¡Oh! ¡Mami! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Oh, no te preocupes! Tendrás otro pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Hola! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Solo fue un sueño! ¡Diente de leche! ¡Oh, no! Tus dientes están enfermos porque has comido demasiado ¡Oh, no! Tus dientes van a ser muy feos ¡Lucy! ¡Oh, no! No te preocupes, es normal que se caigan los dientes de leche Tus dientes de leche se caen para hacer espacio para los dientes nuevos ¡Waifu! ¿Cómo se puede caer más rápido mi diente? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Alien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¿Qué pasa si me trago mi diente? ¡Ah! 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 ¡Gracias!